Hola Craftbargis, soy yo, Daniel Isaacson, y en esta ocasión tenemos un especial de aniversario porque ya van dos años desde que está al aire este oasis del hobby, esta ventana de mi alma, este bastión de resistencia de la ñoñez y la cultura pop, al que vine a llamar Raftari. Para el segundo aniversario de este humilde canal decidí recrear la escenografía del primer capítulo. Tenía esta misma polera de Iron Maiden, de Brave New World, que es mi disco favorito de Maiden, y estaba sentado hablando a cámara. Para este aniversario les pedí un favor bastante especial a través de las redes sociales, en específico Instagram. Les pedí que mandaran sus preguntas, igual llegaron alrededor de 19 preguntas. me dan para armar este cuestionario de Craftdalia. La primera pregunta la mandó el señor Nemesis Prime, un asiduo espectador de este canal, un suscriptor que es fiel a toda prueba y que me da mucho gusto porque él siempre comenta y participa mucho. Y su pregunta es, ¿cuándo empezaste en esto de las miniaturas? Alrededor del año 2001, cuando salió La Comunidad del Anillo, la película de Peter Jackson. Mi mejor amigo el Pander es muy fanático de Lord of the Rings, o sea, de Tolkien en general. Y se compró como los kits básicos de miniaturas para el juego de Batallas de la Tierra Media, editado por Games Workshop. En ese tiempo el Pander no tenía la habilidad que tiene ahora, que ahora tiene unas miniaturas pero preciosas y que él pinta y que son una especie de terapia para él, bueno, para todos en verdad. Al principio no se atrevía mucho a arruinar las miniaturas, así que le pinté a Gimbley creo, un par de Hobbits, y así empecé y desde ahí que seguí pintando miniaturas, me gustaban harto. Y de parte de Deathblood, mi hermana de otra madre, viene la pregunta, ¿cómo empezar en el vicio y qué tan necesario es un aerógrafo? Personalmente probé con aerógrafo y no sé, no le encontré el gusto. A mí personalmente me gustan más los pinceles. Ahora, ¿cómo empezar en esto del vicio? Te voy a compartir lo que me pasó a mí, porque debo reiterar que este no es un canal educativo, es un canal de compartir procesos y experiencias. Yo empecé sobre todo por curiosidad. Quería experimentar el proceso de pintar algo pequeño, de darle detalle, de darle volumen, y convertir una pieza de plástico en algo que tuviera, no sé, una historia detrás, o que tuviera color, que se acercara a la realidad. Y creo que eso es lo principal, para meterse en el vicio es la curiosidad. Es esa curiosidad, ese impulso de ver cómo queda todo cuando está armado, descubrir alguna manera de hacer que quede más bonito, que disimular las líneas de unión, pasar por los paneles, dedicarle mucho tiempo y mucho amor a una pieza de arte que surge de ti. Yo creo que esa es como la principal motivación para empezar en este vicio, que dentro de todos los vicios es como el más sano. En caso de que quieras un dato de aerógrafos, creo que puedo dejar un par de páginas acá en la descripción para que se den una vuelta y coticen. Señor Freezing Moon, también un asiduo y leal espectador de este canal, pregunta, ¿SIGMAR o 40K? O, 40.000. Voy a ir con SIGMAR, porque SIGMAR tiene dinosaurios, y todo con dinosaurios es mejor. Aunque no le hago asco a 40K, sino que prefiero SIGMAR antes que 40.000. Mati García y King Wolfen hicieron una pregunta bastante similar, así que los agrupé en esta pregunta, que es, ¿Maqueta o modelo en la que más te ha gustado trabajar? Buena pregunta. Dame un segundo. Creo que la maqueta que conquistó mi corazón fue este Evangelion Unidad Dots Beta. Me encantó hacer esta maqueta porque, aparte de que me gustan mucho los modelos cotobuquilla, este en particular venía con un rojo de base que era bien pálido. Yo lo encontraba medio deslavado, entonces lo que hice fue pintarlo con pintura tamilla. En ese tiempo todavía Witch Pinturas no llegaba a mi vida. Sí, en ese tiempo no tenía Witch Pinturas. Bueno, sácame el... Buen pesado, güey. Y lo pinté entero, hasta las secciones blancas. Pinté cada detalle, le hice un paneleo. Y sí, encuentro que quedó muy bonito y muy sensual. Ultra Miniaturas. Un talentosísimo pintor de miniaturas. Pregunta, ¿Eres leal al emperador o eres un hereje del caos? Te contesto de la siguiente manera. Hereje es una palabra que viene del griego, la cual es hieraticos, y que quiere decir el que piensa libremente. Y sí, soy un hereje del caos. Kovake el Tuerto manda una pregunta de orden sociológico e histórico. ¿Cómo evoluciona el comportamiento humano de la cooperación? Ok. No soy científico, pero creo que desde hacer fogatas, hasta cazar en grupos, vivir en comunidades y así, ha mostrado una fuerte evolución hacia lo que es la sociedad. Y que en algún futuro evolucionará a su forma perfecta, el cual es el comunismo internacional. Lo dije que... Voy a perder como 400 suscriptores con esto. Oscar Guerrero, el jugador más sensual y experto en Vampire The Masquerade The Eternal Struggle, hace la siguiente pregunta. ¿Cuándo te veré físicamente y o en alguna mesa? Pucha, sería bueno juntarse, Oscar, en una mesa. No sé si pronto, porque como que no encuentro el ánimo para algunas cosas que antes me resultaban más fáciles. Pero sí, creo que sería por lo menos bueno para el alma juntarse a echar la talla y tirar unas cartitas por la buena onda. Y Starnigredo, un hombre con una cara tallada por los mismos dioses, me pregunta. ¿Cómo has ido mejorando tu proceso de creación viendo tu primer y último video? ¿Tips? Creo que es justo decir que me preocupé de varios aspectos que los mismos craft buddies me fueron indicando. Recuerdo que el bocho, Omar, me sugirió que mejorar el audio, así que me conseguí un micrófono. Yo no estaba tan conforme con la iluminación porque al principio tenía solo dos lámparas como de escritorio, así como de pedestal, que ponía al lado y como que se cancelaban las sombras unas a las otras. Empecé a implementar anillos, empecé a configurar mi setting de grabación de otra manera para pintar y al mismo tiempo grabar. Creo que en la medida en que vas viendo, vas revisando tus videos y dices como a esto le falta como más técnica, a este le falta un poco más de guión, te vas preparando para el que sigue y el que sigue. Es como lo que hacía el profe Bielsa con la selección, que revisaba videos de los rivales y así. Witchpinturas pregunta, ¿cuáles son tus pinturas favoritas? Me gustaban mucho algunos colores en específico, por ejemplo, de Games Workshop, o sea, de Citadel en el fondo, que me gustaba mucho Retributor Armor, me gustaba el Neptune Blue de Green. Stuff World. Ya, ya, güey, me encanta Witchpinturas, todos los colores, güey. Saca, sácase, güey. Gracias. La hueá. Me encanta Witchpinturas. Genshin.cl nos trae una pregunta al hueso de metal. En una pelea a madrazo limpio, ¿quién gana? ¿Grimlock o Ultramagnus? Pese a que mi corazón me dice, debería ganar Ultramagnus, casi muy probable que gane Grimlock, porque Grimlock como que no controla su amígdala. Grimlock puede desatarse en un frenesí de sed de sangre y era. Pero también es justo plantearse qué Ultramagnus podría ser el que derrota a Grimlock. Por ejemplo, el de los cómics, como una especie de John Wick espacial. En los cómics de IDW es de Temere, un pistolero brígido. Y se le ha parado hasta Megatron y ha salido ileso. Así que yo creo que hay que preguntar qué Ultramagnus y qué Grimlock también. Porque, asimismo, en los cómics, Grimlock y todos los Dino-Bots no se la pudieron contra Shockwave, pero Ultramagnus sí derrotó a Shockwave eventualmente. Entonces, insisto, es justo preguntarse qué Ultramagnus y qué Grimlock. Doctor Model Kit pregunta, ¿para cuándo los Customs? Pero de Real Custom, tengo un tema ahí y es que para los Customs necesitas un talento especial. Y lo tengo que desarrollar. Es una habilidad que requiere un desarrollo en el tiempo y estar dispuesto como a destrozar muchas maquetas. Por lo pronto, tengo un par de cosas en mente, pero no he podido avanzar mucho porque han sido tiempos locos, en verdad. Pero ya viene, ya viene. Tengo que encontrar el momento. Don Remox pregunta, ¿cuál es tu motivación para pintar perrín y cuáles son tus fortalezas y debilidades en el modelismo? ¿Qué me motiva a pintar? Es un poco lo que le decía a Deathblot, por qué empecé. Porque soy muy curioso y me gusta mucho saber en qué se termina un proceso artístico, en este caso. Sobre todo cuando el proceso lo estoy llevando yo. Ahora, en este último tiempo, mi propósito ha sido, derechamente, evadir esta realidad en charcha. Bueno, si han visto los últimos videos, estoy pasando por un bache en el camino y últimamente pongo música y me pongo a pintar y no pienso en nada. Mis fortalezas, como soy muy curioso, también estoy siempre experimentando con cosas que se pueden considerar como un poco fuera de la caja. No sé, mezclar colores de marcas distintas, ser detallista, casi en el extremo de pasarse al lado negativo. Y otra fortaleza es que me gusta mucho compartir el proceso, que yo creo que, aparte de ser un sello del canal, es una ventaja porque puedes intercambiar muchas visiones, muchas perspectivas y muchas ideas con otros pintores, otros modelistas. Y creo que eso es impagable. Eso es una gran fortaleza, estar dispuesto a compartir tu conocimiento y a recibir conocimiento o sugerencias de otras personas que comparten tu misma pasión. Es algo que, cuando uno tiene la suficiente humildad, es algo que te hace fuerte y te hace mejor en lo que haces. Ahora, mis debilidades. Todavía siento que no he logrado las pieles propiamente tal. Pucha, una debilidad que tiene que ver con mis gustos que yo creo que sí supone un inconveniente a la larga es que no me gustan los modelos militares y no me gustan los aviones y esas cosas. Como que no engancho. Entonces, creo que me tengo que rehabilitar de eso y empezar a pintar vehículos de la Segunda Guerra, tanques o algo así. De hecho, creo que por eso no me desecho del Edelweiss todavía porque creo que tengo que pintar un tanque o tengo que empezar en un punto en el que me acerque a ese tipo de modelismo como al modelismo militar. Creo que a veces soy demasiado impaciente y arruino capas que estaban perfectas por no esperar a que se secara la pintura y de hecho el acrílico se seca rápido, se seca en segundos y así y todo encontré una manera de ponerme ansioso entre que pasan las pinceladas y las capas de pintura y eso, bueno, me estoy medicando para eso así que veremos a dónde nos lleva esto. El señor Nemesis Prime otra vez me pregunta si puedo hacer algún video de mis miniaturas o de mis maquetas y decir cómo me sentí al terminarlas. Podría hacer un video así, tengo que craneármelo bien porque sería como un capítulo playa en algún anime entonces tengo que darle una vuelta al guión de eso pero no es una mala idea. Muchas gracias. Usted es un bacán, señor Nemesis Prime. Dwarven Kessel demanda saber el último dígito de Pi. En serio, hay una película que dice que divulgar esa información es muy malo para la salud. Además, yo no soy científico pero si tuviera que especular diría que los dos últimos dígitos de Pi tienen que ser 42. El que sabe, sabe. Manuel MTE, el primer invitado a este canal y un compañero de aventuras en el persa sin par en todo el multiverso me pregunta cuál es mi figura favorita de las que tengo y por qué. Te puedo decir que es mi Optimus Prime G1 del año 87 que ya está guarreado le di mucho amor a este juguete jugué mucho con él porque es mi favorito ¿Por qué es mi favorito? Porque es un recuerdo sentimental que está muy anidado en mi corazón y probablemente me ponga a llorar si sigo hablando así que dejémoslo en que es este Optimus. Y ojo, no encuentro que llorar sea malo demostrar tus sentimientos nunca es malo el tema es que como estoy tomando antidepresivos me he dado cuenta de que si lloro después me duele la cabeza demasiado fuerte y no quiero eso en mi vida, no hoy día. Nacho Mantrufamen tiene una pregunta trascendental para el desarrollo humano y lograr una sociedad feliz. ¿Por qué Teenage Mutant Ninja Turtles es asombrosa y verosímil a pesar de su premisa? Según lo que yo creo y teniendo en cuenta la historia de las tortugas ninja creo que el hecho de que haya nacido como un chiste interno entre dos amigos que dibujaban cómics ya le dio un color especial a las tortugas ninja. Con el paso del tiempo los autores se esforzaron para que quedara en las mejores manos quisieron que la franquicia estuviera bien cuidada y cada vez como que refinaron más la historia. Al final la historia de los cómics de IDW es impresionante es una obra maestra a mí me encanta y asimismo cuando estuvieron en manos de Nickelodeon que creo que todavía lo tienen ellos, no lo sé pero la serie CGI de 2012 contaba unas historias descabelladísimas pero muy buenas tiene que ver mucho con querer contar una historia querer contarla a tu pinta y no tener miedo de experimentar como lo que están haciendo ahora con Rise of the Teenage Mutant Ninja Turtles que a mucha gente le molestó otra gente encuentra que es lo ideal para acercar a nuevos fanáticos le hace niños a la franquicia y así hacerla perdurar en el tiempo. Le Toffee un acérrimo seguidor de este canal a quien yo le agradezco mucho porque es un bacán el Toffee que lo sepan todos me pregunta ¿volverás a hacer sorteos con premios millonarios? no o sea no sé de momento no porque acabo de encontrar trabajo y como que recién esa parte se está recuperando pero me gustaba mucho hacer sorteos porque participaba harta gente y era una instancia bacana hacer un live y y echar la talla un par de horitas y hacer el sorteo y todo eso pero están las intenciones pero falta ahí la pasta Nacho Mantrufamen vuelve a sorprendernos con una pregunta de aquellas ¿la mejor franquicia de robots o tu top personal? voy a ir con mi top personal porque no puedo hablar por el resto un top 5 de como las series de robots que más me gustan Tetsujin 28 Iron Man 28 encuentro que para todo el género mecha Iron Man 28 Tetsujin 28 fue fue como la génesis es anterior a Massinger y hasta el momento creo que tiene uno de los diseños de mecha más bonitos o que más me me llama la atención dentro de todo el ambiente el género como sci-fi robots y eso pongo a Tetsujin en el quinto porque porque como evento histórico y en el género creo que es importantísimo medular y fundamental pues voy a ir con Gundam que me gusta el universo Gundam pero no soy así como wow así como giga fanático en el tercer lugar voy a poner a Valbrae me encantó Valbrae me encantaron los diseños me encantó como toda la premisa me encantó me encantaron los protagonistas y sí como que me gustó toda la onda de la serie a mi juicio es como el mejor homenaje que se le ha hecho a los monstruos de la Universal Pictures pero en robots japoneses escolares una hueá muy loca pero quizás otro día en otra ocasión pueda hablar más largo y tendido de Valbrae no sé si Evangelion entra en este top porque técnicamente no son robots como que en cierto punto ya los robots o los mechas en este caso los biomechas pasan como a un profundísimo plano y nos quedamos con todo el drama de los protagonistas pero Evangelion estaría arriba si no tuviera esta disyuntiva de a qué género específico pertenece en segundo lugar voy a poner a Macros sobre todo Macros Plus que Macros Plus es mi Macros favorita de toda la vida para siempre y en primer lugar los Transformers se cae cajón esa hueá por último el apuesto Wallahobies anfitrión de uno de los mejores programas de ñoñerías y modelismo que hay en la internet pregunta ¿qué le dirías al Craft Daddy del principio de este Instagram si lo tuviera al frente? yo creo que se refiere a qué le diría al Craft Daddy que estaba recién empezando ¿qué le diría ahora? si creéis que 2019 está rudo la segunda mitad de 2021 te va a hacer mierda vaya a vender esos Transformers sí o sí mientras recuerdes siempre que este canal no es educativo sino que es para compartir algo que te apasiona va a estar todo bien y va a salir todo muy bien y gracias por atreverte y pegarte el salto para empezar este canal que ya tiene casi 640 y tantos suscritos puede ser un buen viaje pero no te estreses no lo hagas eso fue todo Craft Buddies muchas gracias por haberse quedado hasta el final muchas gracias si mandó su pregunta espero que haya quedado conforme con la respuesta muchas gracias por acompañarme en estos dos años que han tenido de todo en especial muchas gracias a los que comentan a los que hacen preguntas a Mónica Peña que siempre siempre escribe comentarios en YouTube en todos los videos pueden ver un comentario de ella y es lo máximo ella es una gran Craft Buddy me gustaría saber de dónde es porque tengo la tinca que es como de México pero no sé no puedo saberlo a ciencia cierta aquí tengo que agradecerle a Witch Pinturas el primer sponsor oficial de este canal el primer y único sponsor oficial de este canal mejor dicho tengo que agradecerle mucho a Torre de Dragones a Dr. Model Kit y a muchas personas que han hecho esta loquísima aventura posible aquí están las redes sociales de Witch Pinturas y Torre de Dragones para que no se pierdan nada de ellos ciertamente son colaboradores de este canal que son a toda prueba este canal sería un 80% menos cool si ellos no estuvieran aquí aquí está la sábana de texto para que la vean una vez listo todo esto llega el momento en que les pido que se suscriban que hagamos crecer la comunidad y también el que les pido que se cuiden mucho que sigan compartiendo este hobby con sus amigos sus seres queridos y nos vemos en la próxima los quiero mucho craft buddies bueno pasaron dos años volando y nada muchas gracias muchas muchas gracias y a todos ustedes que se vienen integrando hace poco al canal y se suscribieron hace poco también muchísimas gracias la idea la idea es crecer y compartir harto harto del proceso harto de este hobby que nos apasiona a todos eso si te quedaste viendo hasta el final muchísimas gracias y nos estamos viendo pronto y